Te voy a mostrar cinco herramientas que tú deberías de tener como parte indispensable de tu rutina del cuidado de tu cabello afro y grisado. Así que vamos a ver si lo tienes los cinco. Si es primera vez que estás viendo este video porque te lo compartió alguna amiga o familiar tuyo, mi nombre es Stephanie y tengo 12 años llevando el afro mío al natural. Estas cinco herramientas que te voy a presentar, espero que las tengas. Y si no la tienes en tu arsenal, en tu equipo, espero que a partir de este momento tú la incluyas en tu rutina y tú me vas a venir a decir gracias Steph porque esto me facilitó muchísimo más la rutina del día a día con mi cabello afro. Lo primero que deberías de tener ya, si tienes un tiempecito con el cabello rizado, es tu gorro de satín. Sé que esto es un artículo, una herramienta que causa divisiones porque a muchas no le gusta porque le da calor, no puede llevar nada en su cabello porque le da dolor de cabeza. Espero 12 años después, te puedo decir que esto es uno de los grandes aliados y de los grandes protagonistas en la rutina del afro mío. ¿Undo indispensable como herramienta? Estas gomitas que no tienen ningún tipo de metal son indispensables. Que créeme, son indispensables para ti, para tus pequeños, que sean súper elásticas. Es indispensable porque este pajón da mucho calor. Siempre que yo tenga una gomita aquí, si yo me lo quiero amarrar, yo simplemente hago esto de un lado, cojo la otra, me lo hago del otro lado, no me da dolor de cabeza y no me aprieta. Y cuando ya quiero dejar el afro mío suelto, hago esto y ya está. Tengo este tipo de gomitas por todo mi hogar. Que sirve para estrechar el cabello, hacerte varias muñitos, varias... Es que sirve para todo. La tercera herramienta es una botella de agua atomizadora como esta. Y si es de spray continuo, esta yo la compré en Amazon, te puedo leer el link. Esta yo la compré en Amazon, a veces aparecen los supply, aunque son como de barbero, pero aparecen los supply. Es indispensable, el agua es el mejor amigo del cabello rizado. Una botella atomizadora para esos días en los que quieras refrescar tu rizo, para esos días en los que tú quieras hacer un peinador rápido, para cuando estás haciendo la definición, puedas trabajar con un cabello correctamente humedecido. Si eres como el mío, mi cabello se seca muy rápido, entonces tengo que estar humedeciendo la sección que voy a trabajar. La botella atomizadora, sin lugar a dudas, es uno de mis indispensables y ojalá que tú tengas una. Sea de esta o seas de las convencionales, siempre tenla cerquitita. Las cuantas herramientas que no pueden faltar tan muy bien son, espero que ya también las tengas tú, son las pinzas. El cabello afro rizado, si lo trabajas en secciones, te va a ahorrar mucho tiempo. El cabello tiene que estar completamente desenredado a la hora de definirlo. Entonces, para desenredar un cabello que tiene tanta densidad, en la mayoría de los casos, con los separadores, las pinzas, te va a ahorrar mucho tiempo de la vida. Yo utilizo siempre cuatro, las mismas cuatro en la ducha, porque me secciono mi cabello en cuatro después del champú con el acondicionador. Siempre entro a la ducha con mis pinzas y estas que la pido en Amazon son ideales para el momento en el que yo, ay, estoy en la calle, que tengo calor, pero no ando con la gomita. Pues también en mi cartera hay de esto, porque me agarra mucho. También me sirve cuando quiero estrechar un poco el cabello, que es lo que me maquillo y tal. Me hago varios así y cuando me lo voy a soltar, pues el cabello está mucho más estresado. Cualquier peinado, cualquier estilizado, pues con pinzas de este estilo, nos va a idear a nosotras las rizadas con mucho cabello. Cinco, es muy importante que la tengan, porque a veces dicen, no, ojalá yo tomarme solo 45 minutos definiendo todo ese cabello. No, que tú duras muy poco tiempo, yo me tomo tres horas. Ojalá, las herramientas adecuadas van a hacer que se acorde tu rutina. Obviamente, los productos con los que te lo haces también, pero las herramientas son indispensables. Y es lo que va a marcar la diferencia. Tener el cepillo adecuado, tener el cepillo adecuado para trabajar tu cabello es vital. Todo este cepillo no lo tienes que tener, pero tienes que tener un cepillo para desenredar el cabello tuyo o el cabello de tus hijas. Yo soy pro cepillo y a la hora de desenredar el cabello de mis hijas y el mío, nosotros utilizamos cepillos de este estilo. Aquí se pueden conseguir en tiendas por departamentos, en supermercados, en farmacia, que si la farmacia caro, que si jumbo, que si la sirena, este estilo. Este lo pedí a través de Amazon, el Lone Brush. Este lo conseguí aquí en un supply aquí en la zona. Y son todos ideales para la hora de desenredar el cabello afrocesado en la ducha. Y para definir y distribuir mejor los productos con los que vamos a estilizar nuestro cabello rizado, el One and Only, el Dement Brush, para mí es una de las mejores herramientas que se ha inventado para el cabello afrocesado. Sí, hay muchísimos cepillos nuevos, más recientes y tal, pero hey, este en 12 años nunca me ha fallado y es por eso que es indispensable en mi rutina. Déjame saber ahí abajo en los comentarios si tienes mis 5 indispensables. Y si bien, si a partir de este video lo vas a agregar, ojalá que sí, ojalá que te sirva de utilidad y compártelo con quien creas y considere que le puede servir. Un beso.